Hoy me siento bien Esta noche salgo y no sé a qué hora voy a volver Y los del trabajo que no me esperen Porque no iré Hoy me siento bien Y voy a beber Hoy me siento bien Hoy me voy de joda con mis amigos amanecer Y los del trabajo que no me esperen Porque no iré Hoy me siento bien Y voy a beber Hoy me siento como que me saqué la lotería Que tú te ibas a enamorar de mí ¿Qué lo dirías? Cumplí tu fantasía Quita tu lencería Hacé todo en la noche y por el día Ahora me siento más mejor que nunca Quiero una mujer que no me haga preguntas Anda por la avenida con las manos juntas Voy a dejar el mundo de punta a punta Dame de tu beso Tú sabes que yo estoy loco por eso Aunque en la cartera no tengo un beso Hoy ya seguimos de rolo pa' la playa Hoy me siento bien Esta noche salgo y no sé a qué hora voy a volver Y los del trabajo que no me esperen Porque no iré Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me voy de joda con mis amigos amanecer Y los del trabajo que no me esperen Porque no iré Hoy me siento bien Y voy a beber Tú sabes ya Te robo Con Yo Vamos ¿Qué